Hola Susanne, ¿me puedes decir a qué largo puede estar la silla para mi caballo? Muy bien, sí, te lo voy a explicar. Entonces primero hay que averiguar dónde está la escápula del caballo, que no es la espátula, es la que tiene Bob Esponja. Entonces la escápula es aquí, este hueso donde acaba, lo dibujas, aquí veis que acaba aquí, luego la silla no puede estar encima del hombro de la escápula, tiene que estar como dos dedos detrás, por eso hemos hecho otra línea aquí. Aquí es prácticamente donde puede empezar a apoyar la silla. ¿Y por qué no puede estar encima del hombro? Porque si no, la escápula está hecha de cartílago. El cartílago, si estaría dando, cuando el momento que el caballo se mueve, lo veremos aquí, ahora veis que el hombro se mueve para atrás. Se ha movido hasta aquí. Si aquí está el hierro, el puente de cruz que es de hierro, o de acero, entonces si se mueve siempre atrás y va chocándose con el hierro, el cartílago se va desgastando. Tú no lo ves, yo no lo veo, el caballo tampoco lo ve, pero de repente te dirá el veterinario, ya no puedes montar este caballo porque ya es un daño irrecuperable. Una vez que el cartílago se haya gastado, ya el caballo está prácticamente para no usarlo más. Bueno, ya tenemos aquí la primera parte donde puede apoyar la silla y la otra parte es la costilla 18, que es la última costilla y hay que intentar buscarla. Aquí es un poquito difícil porque la yegua está muy bien alimentada, pero se ve aquí, aquí está la costilla. La costilla no es recta, sino va en, hace así como una U y lo puedes averiguar tú mismo también, más o menos, con los pelos que van de la derecha a la izquierda y aquí van de la izquierda a la derecha, como si aquí baja el agua, digamos. Si el caballo sura mucho, tú verás que aquí baja el agua. Si desde esta línea coges una línea recta hacia arriba, llegas al mismo punto, esa es la línea. Aquí no puede apoyar la silla. Si apoyará aquí, este mayor o larga y el caballo pues tiene daño aquí, el dolor es aquí y te botará y te verás en el suelo. Ok, ¿y por qué no puede apoyar la silla en esta zona? Porque aquí ya no tiene nada para apoyar. Hasta aquí hay costillas donde puede apoyar la silla. Aquí detrás ya no, aquí ya no tiene, digamos, hueso o costillas para apoyar. Y ahora vamos a mirar el largo. Y eso engaña muchísimo, porque hasta caballos muy grandes pueden tener el dorso muy pequeño. Y hasta que tú no te pones aquí a medirlo, estamos en 45 centímetros, más o menos. Es el área de apoyo de este caballo. Si lo haces exacto, luego hay que tener en cuenta, eso es una medición estática. El momento que el caballo eleva el dorso, haciendo doma, eso se acorta un poquito. Por eso siempre cojo un poquito menos, sabiendo que si eleva el dorso, esto se acorta. Y estamos realmente en reales 43 centímetros. Gracias. Ok, gracias por responderme. Mucho gusto.